¡Ya estamos de vuelta con mi queridísimo Güero de Oro! ¡Hola! ¿Cómo están muchachos? Muy bien. ¿Cómo andas? Yo muy bien, contento. De Mickey Mouse. Contento, contento y hambriento. Y hambre. Hambriento. Qué hambre, ¿no? Oye, pero es bueno, ¿sabes qué? Cuando llegues de hambre, hacerte una ensaladita, algo ligerito. Como que estas horas ya... ¿no? ¿No? ¿Ya desayunaste? ¿Qué desayunas tú, güery? Yo desayuno a las 7 de la mañana. Pero yo a las 5, así es que... No, bueno. Ya a estas horas, ¿cómo te explico? ¿Cómo le haces para desayuno a las 5? Eso es como cena tarde. ¿Verdad que sí? Es como de taco. Es como cena tarde, sí. No, de la hora del taco. En fin, pero ¿sabes qué? Que yo a estas horas ya quiero como comer algo más... ¿no? Con más formita. Sí. Pero todavía no es la hora de la comida. Entonces una ensalada es muy buena. Un snackcito de mediodía. ¿No? Antes de mediodía. Sí. ¿Hacemos una? Una ensaladita. Va. Ahí les va los ingredientes de esta. Anote. Para esta deliciosísima ensalada de requesón a la albahaca vamos a utilizar... Una cucharada de aceite. Pero tú y yo no lo vamos a usar, güerito. Así que pásate a la dos. Bueno, está bien. Dos cucharadas de cebolla picada finamente. Además, otras dos cucharadas de cebolla morada picada finamente. Media taza de albahaca picada. 300 gramos de requesón que esté desmoronado. Un cuarto de taza de jugo de limón. Una lechuga orejona fresca. Dos tazas de berros. Una calabaza cortada en cubos. 15 jitomates cherries. 15. 15. 15. Ni uno más, ni uno menos. Media taza de aceite de oliva. Un cuarto de taza de vinagre de manzana. Y además, una cucharadita de orégano. Mi rey, esto está buenísimo. Oye, güerito, obviamente aquí nada de aceite, nada por aquí, como los magos, ¿eh? Nada por aquí, nada por acá. Nada por allá. Aquí no usamos, no hay necesidad. Pero vamos a dorar un poco la cebolla. Tú doras la cebolla con la... Con la calabacita, bien. Con la calabacita. Y ¿sabes qué? Voy a necesitar que le pongas un poquito de... De salecita, claro. Y mientras tanto yo voy a tomar aquí un bowl para hacer una mezcla muy sencilla. Entonces aquí voy a poner el requesón. Y voy a mezclar con... Esta es la chuequita que amo. El requesón con el albahaca, que el albahaca me fascina. ¿Cómo le regala a todo frescura, no? Le voy a poner jugo de limón y lo voy a mezclar con un poco de sal y pimienta. Oye, güero. Dígame. Vamos a hacer una vinagreta, ¿te parece? Me parece. Mira, estos son cosas que a mí me encanta hacer. Ahí te va. Ya tienes sal y pimienta, ¿no? Ya, ya. Bueno, lo voy a... Échale. ...deglasear con jugo de limón a que absorba todos los aromas. Oye, güerito, yo quiero que me platiques. ¿Viste cómo se resbala, no? O sea, tú lees por acá y se resbala cañón. ¿Por qué, güero? ¿Por qué? Mientras voy a hacer una vinagreta tradicional. Miren, 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 miren. ¿Por qué se resbala así, güery? Porque está... Sale vinagre. Estamos cocinando en los Flavor Stone, que son de verdad los mejores sartenes. ¡Exactamente, güerito! Tú sí sabes, Pedrito. Es puro zafiro, así es. Flavor Stone están fabricados con un material fabuloso, que es el zafiro antiadherente. Y a este material, como bien lo están viendo, no se le queda pegado nada. Por lo tanto... Por lo tanto... El aceite que por lo general utilizaríamos en nuestras recetas, lo eliminamos. No hay necesidad. Exactamente. Entonces ya no tenemos que cocinar con aceite. Nuestros platillos quedan deliciosos. Siguen siendo los mismos platillos que siempre hemos cocinado, porque eso es bien importante. Ajá. Porque luego la gente dice, ay, es que cocinar sin aceite, pues es como casi, casi lo asocian con una dieta donde no le pueden echar nada. Sí, de hoy. Para nada. Con Flavor Stone vamos a poder seguir cocinando lo que siempre hemos cocinado. Cocínenlo. Sus platillos favoritos, sus recetas favoritas, síganlas haciendo. Nada más que ahora tienen la ventaja y el beneficio de que no le van a echar aceite, que es una cosa maravillosa, porque dejar de consumir grasas saturadas es lo mejor que le puede pasar. Es fácil, como que consumir las crudas es beneficioso para la salud. Y hoy en esta receta la vamos a consumir, pero aquí en la vinagreta, no acá. Exacto. Que cambia. El aceite de oliva crudo tiene muchos beneficios. Al contrario, cuando lo calientas y se satura, ya no tiene tantos beneficios. Entonces no lo calentamos, ¿viste? Entonces, mucho ojo, porque de verdad es bien, bien fácil cocinar con Flavor Stone. Además, además de que vamos a cocinar fácil, además de que vamos a cocinar más saludable, la limpieza de estos sartenes, maravillosa. Dos pataditas. Dos patadas, un chorrito de agua, un trapito, se limpian de volada. Gracias a la capa superconductora midones, se calientan, duran calientes más tiempo, podemos cocinar mucho mejor. Vamos a ahorrar un montón de dinero en gas, en luz, bueno, dependiendo de la parrilla que tengan en casa, pero de verdad el ahorro es... Maravilloso. ...considerable y es sensacional. Así que aprovechen... Oye, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Qué onda? A eso voy. Llámenos en este momento a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla, ordenen sus Flavor Stone, porque el día de hoy, precio especial de Sazonarte, se los van a llevar... Chequen, ¿eh? La oferta consiste en un sartén para saltear, sartén profundo y tapa de vidrio templado a un precio... Maravilloso, ¿eh? ¡Sólo en Sazonarte! ¡Sólo en Sazonarte! Muy ricas, muy fáciles de preparar y son recetas muy saludables. Pero además de ese recetario, les vamos a regalar nuestra famosísima cacerola Flavor Stone. Esta cacerola está sensacional porque le cabe un chorro de comida, está muy bonita y además está garantizada de por vida, igual que nuestros sartenes Flavor Stone, así que aprovechen, llámenos en este momento. ¿Y qué crees? ¿Qué? Nos estamos adelantando al Buen Fin, porque ya sabemos que ahí se viene el Buen Fin, así que nosotros no nos quedamos atrás. El día de hoy, todas las personas que llamen y ordenen sus Flavor Stone van a recibir un 30% de descuento adicional al precio especial de Sazonarte. Así que si ustedes quieren 30% de descuento, no se esperen al Buen Fin, llamen en este momento porque nosotros ya nos adelantamos 30% de descuento. Y además, chequen, ¿eh? Aquí lo tengo guardado. ¿Qué es eso? ¡Un regalo! Un regalito sorpresa en todas las órdenes de Flavor Stone el día de hoy. Así que aprovechen, llévense este regalito que tiene un precio de más de 500 pesos, ¿eh? ¡Wow! Oye, güerito, pues llame ya. Yo voy a seguir aquí haciendo mi ensaladita. Le ponemos vinagreta, un poquito de esto y de por acá. Y yo te ayudo, ¿eh? Márdenos un corte. Regresamos. Llame ya. Márdenos de Flavor Stone. Márdenos de Flav�. Márdenos de Flav�.